Por la calle Prado de mi Habana Era el verdadero carnaval Y ahora que mi tierra será libre Es parte del legado del maestro Tomo Livencia Héctor Tricoche ¿Se siente ese aplauso para el maestro Héctor Tricoche? Buenas noches mi gente Que llega y que besa Que besa y se va Te han dicho que soy frívolo y vacío Que soy como el lobo Que casa y se va Todo el mundo, todo el mundo canta Un loco enamorado Siempre quiero ser Cariño un loco enamorado Tu mascota fiel Gracias señor, gracias Que es trampa mi amor Y anzuelo mis rosas Pero está sencillo lo que quiero ser Y casa mi pueblo Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Viva mi gente Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Tu mascota fiel Que viva Juanadilla caramba Que viva Que viva Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Te han dicho de mi Que soy como el río Te han dicho que soy frívolo y vacío Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Que tenga cuidado Para no caer Pero que es trampa mi amor Pero está sencillo A mi lo que quiero ser Lo que quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Donde quiera que yo voy Ay mira quien lo diría Yo siempre saludo a mi gente Mi gente de Juanadilla Me quedo aquí Un lobo domesticado Un lobo enamorado Un lobo enamorado Tu mascota fiel A ti diría Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Tu mascota fiel Y no deje que rumore Ni los cuentos de la gente Que entren en tu corazón Que se envidia lo que tiene Un lobo enamorado Un lobo enamorado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Y que se muera Te diga Fue lo que quiere la gente También me quedo También me quedo separado Pero este amor crece y crece Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Un saludo quiero dar Un saludo aquí bien rico A mi gente y a mi alcalde Dios lo bendiga Todito, todito Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel A ti, ti, ti Oh, oh Gracias 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 mi gente ¡Que viva Tricacha! ¡Esta es Tricacha! ¡Huy, huy! ¡Ana María, Dios mío! ¡Gracias señor Portrico! Sí señor, buena gente Buenas noches mi gente Para mí un placer Bien, 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 bien Bien grande Que estés compartiendo conmigo Una noche tan importante Es preciso que me creas Es urgente Si es verdad que hoy siento miedo de perderte Y no quisiera que este amor Y no quisiera que este amor Por una aventura más La corriente A corazón abierto Mi cielo A corazón abierto Te quiero Solo para estar Junto a tu lado El tiempo Que respire nuestro cuerpo A corazón abierto A corazón abierto A corazón abierto Mi cielo A corazón abierto Te quiero Te quiero Por la frente En alto Y sin rodeo Quiero por amor Serte Sincero Es preciso que me creas Es urgente Si es verdad que hoy siento miedo de perderte Y no quisiera que este amor Por una aventura más Sea un barco Que se lleva la corriente A corazón abierto A corazón abierto Mi cielo A corazón abierto Te quiero Solo para estar Junto a tu lado El tiempo Que respire nuestro cuerpo A corazón abierto Mi cielo A corazón abierto Te quiero Te quiero Con la frente En alto Y sin rodeo Quiero por amor Serte Sincero Te quiero Que me escuches Que me escuches Es urgente Mi corazón Hoy no miente En alto Te quiero Te quiero Te quiero Y te quiero Y te quiero Siento miedo De perderte Que me escuches Que me escuches Que se lleva Que se lleva La corriente Al corazón abierto El que siempre te ha metido Al corazón abierto Hoy te jura Hoy te jura Que no miente No miente Con el corazón abierto Con el corazón abierto Con el corazón abierto Hoy quiero Serte sincero 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 Dando que quema a quienes escuchan, ahora sí Llegó el momento de pedir, pide que hay Yo no tengo la culpa Si hoy nuestro amor Es pasado Te alejaste De mí en el momento Que más te adoré Me llenaste de amor Y pasión Pero no entre mis brazos Hoy preguntas por qué Si te amaba Yo no te esperé No me tiré Esta primera piedra No me culpe De tu soledad Me olvidaste No quise olvidarte Y olvidamos La felicidad No me tires la primera piedra No me culpe si a otra No me trajo a mí Si hubo culpa Tu buen destino No preguntes por quién Ni por qué Yo no tengo la culpa Si hoy nuestro amor Es pasado La distancia La distancia y el tiempo Me hicieron Tu cuerpo Deseado Y llevar Y llevar Otra amante a mi lecho Ese fue mi pecado Ese fue mi pecado La felicidad La felicidad Y si la muerte No me cumple No me culpe La felicidad No me culpe La felicidad Y la felicidad No me tiré de la primera piedra Hoy no traté de culparme, fuiste tú la que fallaste No me tiré de la primera piedra Me llenaste de pasión y luego me abandonaste No me tiré de la primera piedra Solo y triste en el camino, solo y triste me dejaste No me tiré de la primera piedra Ya yo tengo una negrita, mira así, esa sí que sabe amarme No me tiré de la primera piedra Y aprendí dos que hay que amar, amar, amar Porque amor no es solo ser tú No me tiré de la primera piedra Y aprendí dos que hay que amar Porque amor no es solo sexo La culpa eres tú La culpa eres tú La culpa eres tú No me tiré de la primera piedra Yo nunca pude olvidar tu cuerpo de nudo ponte agua en la cama No me tiré en la primera piedra Pues bien yo pensando en eso, llevé otra mami a mi lecho No me tiré en la primera piedra No era porque la quería la llevé, mírate tú, para yo limpiar mi queso No me tiré en la primera piedra En la mañana, en la noche, en la mañana, en la noche Te gusta más que el pan con queso No me tiré en la primera piedra Me he aprendido a qué llamar Porque amor no es solo sexo, mamá No me tiré en la primera piedra No me tiré en la primera piedra No me tiré en la primera piedra Moisés Castel Mayagüez No me tiré en la primera piedra 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 Música Música No me tires la primera piedra No me tires la primera piedra Que va de gano mi lado tenerte de nuevo No me tires la primera piedra Si tu conmigo pusiste Mira tu pusiste un güey No me tires la primera piedra No, 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 no Mira, no, 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 yo a mi nada no te quiero No me tiré la primera piedra Y aprendí toquen que amar, amar, amar Porque amar no es solo tener ¡Y que viva Tricoche! ¡Se varía gozando! ¡Gozando, gozando, gozando! Y seguimos haciendo temas, voy a hacer ahora un tema Si abrazas a tu almohada Si pierdes la noción Y el calor te viene a golpear ese tío Y pega fuerte, fuerte, fuerte Entonces mucha suerte Ay, 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 el ajo es que llega Ay, 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 la fiesta que se va Él es el único mágico frívolo Y es el amor apuesta a todo el ganador Ay, 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 se grita que sea tarapero Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único mágico frívolo Y es el amor apuesta a todo Mira todo al ganador Si miras las estrellas Buscando no sé qué Si sientes que tus ojos se humedecen sin querer Si notas que el calor Te viene a golpear ese tío Y pega fuerte, fuerte, fuerte Entonces mucha suerte Ay, 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 el ajo es que llega Ay, 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 la fiesta que se va Él es el único mágico frívolo Y es el amor apuesta a todo el ganador Ay, 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 se grita que sea tarapero Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único mágico frívolo Y es el amor apuesta a todo Mira todo al ganador ¡Pasa! 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 Ay, 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 es el amor ¿Quién llega? Ay, 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 el ajo es que está que se va No permita que te atrapé El pícaro es un ladrón Ay, 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 es el amor que llega Ay, 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 el ajo es que está que se va Ay, 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 es el amor que llega Ay, 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 despierta que se va Ay, 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 es el amor que llega Ay, 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 desperta que se va Es el amor que llega Mira despierta y no avisa Ay, 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 es el amor que llega Ay, 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 desperta que se va Ay, 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 ay Llega deprisa Ay, 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 es el amor quien llega Ay, 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 despierta que se va No permita que te atrapen Que el pícaro es su ladrón ¡Pueve que se va! ¡Oye, equipo! ¡Levántame! ¡Y llanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira que llega, él es el único Mira que llega, bien tempranito Mira que llega, llega y no avisa Viene, viene ese aplauso, viene ese aplauso Juana Díaz Que se sienta Héctor Tricoche Junto a la primerísima banda del maestro Tommy Olivencia ¿Hay o no hay tricoccia para algo? La última orquesta del maestro Tommy Olivencia Me tienen en vigilancia, no quieren dejarme entrar Dicen que soy ilegal Y las puertas me quieren cerrar Pero que llega, siempre me le seco la ruta Me gira por aquí, yo esto por allá Me gira por aquí, me descuelo por allá Yo soy Inverigo Pim Pim Y mi apellido es Pim Pan Me gusta la rumba Me gusta tocar Lo mío, lo mío es la música Lo mío es poner La gente a gozada La gente a gozada Cubano en que preso Se está con mi orquesta La gente se anima Bailan, intentan Y gritan a color Y gritan a color Que llegó el general Que es el Perigo Pim Pim Que es el que deja de estar Y de rap Pásalo Periquito Pim Pim Periquito Pim Pan Soy el rey de la alegría El que te pone a gozar mamá Periquito Pim Pim Periquito Pim Pan Cuando, cuando yo llego a la celda Todos me gritan Oye llego el general Periquito Pim Pim Periquito Pim Pim Si me atajan por el aire Me le cuero por el mar Yo soy abobá Periquito Pim Pim Periquito Pim Pim Siempre vestido de blanco Este es tu porte de arpa impresionante Periquito Pim Pim Periquito Pim 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 Periquito Pim Si me atajan por el aire Periquito Pim 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 Mi gemela no la dejo, no la dejo pa'l cara A esas bien chulas, bien chulas, bien sabrositas Dios la bendiga papá Esta nena me anda huida A mi me han puesto a gozar Meriquito Bimbi, Meriquito Bimba Meriquito por aquí, Meriquito por allá Meriquito Bimbi, Meriquito Bimba 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 ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! Y por más que me vigile la gente Siempre yo voy a llegar ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! Y me vigilan por aquí Y me vigilan por allá Siempre buscaré la forma de llegar ¡Sinco! ¡Diseguer! ¡Esto es un amigo! ¡Gladín, eso no se hubiese hecho! ¡Esto es un amigo! Así que, Gladín, gracias a un señor, gracias a un millón, ¿ok? Te quiere mucho, te quiero mucho. Un anochecer en el mes de abril fue la historia. Y te vi brillar, sola frente al mar, tan hermosa. Algo de fuego había en tu cuerpo, y no llegó hasta la locura. Me dejé llevar, por la soledad, tu dulce. Fuimos hasta el mar, quien iba a pensar, no eras libre. Algo de fuego había en tu cuerpo, que nos llevó hasta la locura. ¡Vamos, Juana Díaz! Fugue prohibida, amor de otro, y es que me arrastras a ti a la locura. De cielo al infierno, del mar a tus ojos, amor de todo. Fugue prohibida, amor de otro, y es que me arrastras a ti a la locura. De tu cuerpo a la luna, del mar a tus ojos, amor de todo. Fugue prohibida, amor de otro, y es que me arrastras a ti a la locura. Y me arrastras a ti a la locura. Fuimos hasta el mar, que me arrastras a ti a la locura. Fue prohibida amor de otros Y es que me arrastra así a la locura Del cielo al infierno Del mar a tus ojos Amor de tonto Fue prohibida amor de otros Y es que me arrastra así a la locura De tu cuerpo a la luna Del mar a tus ojos Fue prohibida amor de otros Fue en tus ojos, fuego en tus labios Amor de tonto Fue prohibida amor de otros Fue prohibida amor de otros De momento de locura Es momento de luchar Mira que no llueva caramba Fue prohibida amor de otros Me dejé llevar por la soledad Fuimos hasta el mar Y te voy a amar Y te voy a amar ¡Más a Juan a Díaz! ¡Oh! Fue prohibida amor de otros Me prohibida amor de otros Tú me prohibida amor de otros Me prohibida amor de otros Me prohibida si tú me arrancas a la locura Amor de otros Y tú me llevas contigo porque yo la pongo dura Fue prohibida amor de otros Dura durita duradurita 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 Y yo y yo, me quedo, me quedo Amor de otro, mujer es prohibida ¡Sico! Gracias, gente, gracias ¡Que se siente el aplauso, Juana Díaz! Para un hijo nuestro, Héctor Tricoche Y la primerísima orquesta del maestro, Tommy Olivencia ¡María, qué rico! Bueno Un placer bien, 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 bien grande Que estés compartiendo conmigo una noche tan importante Una noche tan rica, llena de bendiciones Que el Señor los bendiga a todos Corazón amigo Corazón amigo Continuarón ¡Viene, viene ese aplauso, viene ese aplauso, Juana Díaz! ¡Que se sienta! ¡Héctor Tricoche! Junto a la primerísima banda del maestro, Tommy Olivencia ¿Hay o no hay Tricoche para algo? Última orquesta del maestro, Tommy Olivencia Me tienen en vigilancia, no quieren dejarme entrar Dicen que soy ilegal Y las puertas, y las puertas, me quieren cerrar Pero quejas, siempre me les sé colar Me giran por aquí, yo entro por allá Me vengan por aquí, me recuelo por allá Yo soy Perigo Pimpín, mi apellido es Pimpán Me gusta la rumba, me gusta tocar Lo mío es la música, lo mío es poner La gente a gozar Cuando hay Tricoche, se está con mi orquesta La gente se anima Bailan, cantan Y gritan a coro ¡Llego! ¡Llego en general! ¡Que se me dijo Pimpín! ¡Que se hay que dejar de estar! ¡Y de rápido! ¡Básalo! Periquito Pimpín, Periquito Pimpán Soy el rey de la alegría El que te pone a gozar mamá Periquito Pimpín, Periquito Pimpán Cuando, cuando yo llego a la celda Todos me gritan, hoy llego en el año Periquito Pimpín, Periquito Pimpán Si me atajan por el aire Me le cuero por el mar, yo soy afamán Periquito Pimpín, Periquito Pimpán Siempre vestido de blanco Este es tu porte de alpa impresionante Periquito Pimpín, Periquito Pimpán Y Periquito Pimpín, Periquito Pimpán Y Periquito Pimpán Y Periquito Pimpín, Periquito Pimpín, Periquito Pimpín Mi gemela, mi gemela Mi gemela, no la dejo, no la dejo pa'l cara Meriquita, mipi, meriquita, mipi Ay, son bien chulas, bien chulas, bien sabrositas Dios la bendiga, papá Meriquita, mipi, meriquita, mipi Esta nena me ha dado vida A mí me han puesto a gozar Meriquita, mipi, meriquita, mipi 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 Periquina bebida T opericina bebida Periquina bebida Periquina bebida ¡Vamos! 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 Y me vigila por aquí, me vigila por allá Siempre buscaré la forma de llegar Un millón, ¿ok? Te quiero mucho, te quiero mucho Y diga así Un anochecer en el mes de André Fue la historia Y te vi brillar sola frente al mar Tan hermosa Algo de fuego había en tu cuerpo Y no llegó hasta la locura Me dejé llevar por la soledad Tu dulce Fuimos hasta el mar ¿Quién iba a pensar? No eras libre Algo de fuego había en tu cuarto Que nos llevó hasta la locura ¡Vamos! 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 Y Olivencia María, qué rico Bueno Bien, 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 bien grande Que estés compartiendo conmigo Una noche tan importante Una noche tan rica, llena de bendiciones Que el Señor los bendiga a todos Corazón, gracias Corazón Que se sienta Buenadía Este aplauso, que se sienta Yo le dije que era una noche especial Y por eso me tomé ahorita el espacio Porque si emocionado está Héctor Tricoche Emocionado estamos todos Que de una forma u otra tenemos que ver con la salsa Porque Dios ha hecho un milagro Y hoy está aquí Y la está poniendo en la cima Oigan, con su mejor tiempo Héctor Que vamos a dejar nuevamente A los dobles alcalde Que tiene una palabra para este señor Buena gente Buena noche mi gente Para mí un placer bien, 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 bien grande Que estés compartiendo conmigo Una noche tan importante Una noche tan rica, llena de bendiciones Que el señor los bendiga a todos Tranquilo Trico Tranquilo Trico Que se sienta Juanadía Ese aplauso, que se sienta Yo le dije que era una noche especial Y por eso me tomé ahorita el espacio Porque si emocionado está Héctor Tricoche Emocionado estamos todos Que de una forma u otra tenemos que ver con la salsa Porque Dios ha hecho un milagro Y hoy está aquí Y la está poniendo en la China Oiga, como en sus mejores tiempos Héctor Queremos dejar Nuevamente a los dobles alcalde Que tiene unas palabras para este momento tan especial Junto con Paquita de Olivencia Que es parte integral también De la primerísima del maestro Tom Olivencia Sus palabras el señor alcalde Muchas gracias Joey Pero antes que eso Vamos a rodar por aquí un pequeño documental Si me permite a los muchachos Para que el pueblo tenga la oportunidad de verlo Y también esto es Tricoche El reconocimiento y dedicación De este gran evento La iluminación De nuestra plaza pública Román Barriotti de Castro Perdón Adelante Adelante por ahí Te han dicho de mí Que soy como el río Que llega y que besa Que besa y se va Te han dicho que soy Frívolo y vacío Que soy como el lobo Que casa y se va Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Te mató también Te han dicho de mí ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso va ahora! ¡Eso, eso, eso! Nadie podrá quitar esos besos, nadie, te juro, nadie Supo llegar al fondo de donde nadie pudo sacarte Nadie que me sorprenda como tu boca de primavera Pudo alzar la barrera y enamorarme de veras Nadie que en el camino sea mi fiel luna llena Nadie con más amor yo no he visto a nadie Nadie como tu pena cuando te vi marcharte Nada para esta vida no lleno a nadie Nadie podrá borrarme tu nombre, nadie, te juro, nadie Si se va por el alma no hago otra cosa que recordarte Nadie con tu cintura, nadie con tus cabellos Nadie que me despierte cuando te sueño Nadie podrá llenar el vacío, nadie, te juro, nadie Puede encontrar la tierra y el poco cielo que me dejaste Nadie que se estremezca como tu cuerpo de un solo roce Nadie con quien ser libre no quiero a nadie Nadie para esa noche cuando la lluvia es eterna Nadie con tanta luz yo no he visto a nadie Nadie con mi tristeza hoy que te estoy amando Nadie que grite al mundo que yo te sigo esperando Nadie para borrarme tu nombre, nadie, te juro, nadie Si se va por el alma no hago otra cosa que recordarte Nadie con tu cintura, nadie con tus cabellos Nadie que me despierte cuando te sueño Nadie podrá llenar el vacío, nadie, te juro, nadie Puede encontrar la tierra y el poco cielo que me dejaste Nadie que se estremezca como tu cuerpo de un solo roce Nadie con quien ser libre no quiero a nadie Nadie con tu cintura, nadie, te juro, 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 nadie, te También, te juro, nadie te queda como yo